Elton Jenkins, alguien muy competente, dúctil en la línea ofensiva, se le extraña esta noche. Sammy Watkins es el hombre en movimiento, presión de 4, Bample Rogers, saca y pasa al costado, completo. Lo tiene Sammy Watkins, veterano de 9 campañas en la NFL, primer, primero y 10 del partido es para los Packers. En Monday Night Football, temprano en la campaña también ha regresado. En segunda y una, ahí está el primero y 10, descargó por el lado derecho, conectó con Aaron Jones, mueve las cadenas, Poyer llega a hacer la tacleada, sigue adelante, segundo, primero y 10 para Green Bay en esta primera serie. Y ahora no aparece en esta segunda y ocho Von Miller por la defensa de los Bills, Josiah DeWara, el ala cerrada, en movimiento detenido atrás. Ahí está la primera de la noche para los Bills de Buffalo, team defensiva de los Bills. Siete segundos, la sacó a Rogers, van por él, saca el pase, incompleto. Estaba a punto de ser derribado. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar, el único corredor atrás es Singletary, allá va Singletary, se deja ir, aparece Craig Walker también para detenerlo. No puede impedir el primero y 10, él y Devondra Campbell se encargan de hacer la detención. Ahora no se han enfrentado, Alexander ya hizo lo suyo contra Davis, veremos, veremos que pase en la noche, Ciro. Son dos grandes jugadores, pero creo que tiene ventaja Estefón Dix, además de que está en casa. Él fue a provocar, no sé si algo ocurrió antes. Me dirán si parecía torpe el defensivo de Green Bay, que gran jugada hizo, tercera y 14, Josh Allen. Va a correr Allen, va a la 10, se deja ir, Josh Allen, en la yarda 1, recibe el impacto. Pero qué cerca estuvo de anotar, llegó Adrian Amos como último recurso. Primero el gol para Búfalo. Media yarda para anotar. Allá va Josh Allen, engaño, a correr, dobla la esquina, pase, touchdown. Touchdown, Dawson Knox, el ala cerrada se lleva la anotación. Cuando todos juraban que Allen iba a correr, último recurso estando en la yarda 3, conecta el pase para Dawson Knox, 6 a 0, Búfalo. Gran época aquella de los Bills, cuando llegaron a esos cuatro Super Bowls al hilo. 7 a 0, el marcador Josh Allen, sale de la bolsa, va por él, Douglas, termina haciendo la detención ahí, justo en la línea de golpeo, Russell Douglas. El mismo Bruce Smith habla de que no pudieron detener en algunas lugaras a San Rava York. Y una situación muy difícil para Scott Norwood, después de ese gol de campo que falló. Coach de corte defensivo, era coordinador defensivo durante seis años en Carolina. Y una pase, perfecto, touchdown. Scafón Dick se lo lleva. En segunda oportunidad y tres yardas por avanzar en movimiento, el ala cerrada, Josiah De Guara van por el lado derecho, es H.A. Dillon el que empuja. Éxito, hay que correr mejor el balón. Y al menos en esta serie parece que lo están haciendo como en la primera. En tercera y una, Watkins en movimiento. Y ahí está el primero y es, uf, una yarda muy esforzada. La marca. Una tercera oportunidad y una por avanzar. Y ahí viene el pase de Aaron Rodgers flotado a la zona de rotación. No tiene el receptor. ¿Qué dice el oficial? Eso no es touchdown. Romeo Dubs touchdown para Green Bay. Y así nueve yardas en el pase de Aaron Rodgers. El novato de cuarta ronda, Romeo Dubs. Y creo que las dos series ofensivas te hablan mucho de la identidad de estos equipos. Ahora te digo a qué me refiero. En segunda y centímetros. Buena jugada, primero y es y mucho más. Casi hasta medio campo. James Cook, el novato de segunda ronda, la deja cerca de la yarda a 50. Medio campo. Giggs está al lado izquierdo. Van de nueva cuenta con Cook. Nueva de uno. Cook logra el primero y es. No lo puede impedir. Quai Walker. Que ya se puso. Uy, no, no. Quai Walker se volvió loco. El novato. Mal, mal. Quai Walker. Yo sé que las utilizaciones están a tope. Pero hay límites. Pasa al centro. Completo McKenzie. Dentro de la 15. Ahí sale McKenzie. Russell Douglas llega a hacer la tacleada. A Mercarelli. Y Roberto Carlos. Ahora les digo lo que nos comentó. Aquí van con esta jugada. Y ahí está el touchdown. Lo tiene McKenzie. La Jetship funciona a la perfección para el equipo de los Bills. Tres en el reloj de jugada. Alcanzan a centrarle a Aaron Rodgers que está en problemas. Rousseau lo tiene atrás. Aparece el egresado de los huracanes de Miami. Gregory Rousseau. Arrero del Power. Del Power. Con un yarda 20. Alan en problemas. Pero viene con un bombazo con Diggs completo. Hasta la yarda 25 del otro lado. Que demuestra de lo que son capaces. Ahora viene a mi mente lo que hicieron en el primer partido contra los Rhymes. En el segundo contra el Tennis y la forma en la que aplastaron a los Titans. Bueno, el gol de campo. Contra Kansas City en Arrowhead. Otra gran demostración. Y esta primera mitad. En vez de, qué sé yo, segunda y 16. En el movimiento que es Dillon. Vía terrestre. Con esta atracción, bien Aaron Jones. Qué juegazo de Jones. Se escapa delante de la 40 hasta la 45. Dean Jackson. Y eso le favorece, sobre todo a los 9-backers. A los primeros defensivos eliminar a los 9-backers. Otro buen acarreo de Aaron Jones. Y llevaba cortina de bloqueo encabezada por Josiah Dewara. El hombre en movimiento es Robert Tonian. Su mejor a la cerrada. Le mandan disparo del safety. Van por la vía terrestre. Dillon rompe una ataquada. Se va a escapar. Va a la 20. Y es detenido en la yarda 15. Milagrosa. Ad Milano estuvo muy cerca de su segunda intercepción de la campaña. Mason Crosby. 38 yardas. Es bueno el gol de campo del gran veterano. Impresionantes. Y ahí construyeron esos 24 puntos con los que están adelante. ¡Uy! El pase completo. Tiene el receptor. Otra vez Gabriel Davis. Le faltaba por aparecer más constante en este juego. Y deja el balón en la 35. La tacleada es de Adrian Amos. Los ajustes con un segundo saca la jugada. Cuatro presionan a Allen. Corre por subida. Ahí está la 30. Va a lograr el primero. Y es... Esa gran capacidad atlética de Josh Allen. Es la única derrota que tiene Buffalo hasta ahora. Tercera y tres. Trece, perdón. Tercera y trece. Otra vez a correr. Corta. A Preston Smith. Aguanta el golpeo. Sigue empujando. Y la deja dentro de la 20. A Duffy. Kenny Clark. Hombre, Kenny Clark es un... Bueno, el físico lo tiene para... No solamente para aguantar, sino para dar golpes. Bueno, sí, a los pobres backs defensivos los castiga. De los Packers esta noche. Y van con él. Si está en ritmo, qué mejor. Tiene el primero y diez. Llega hasta la yarda. 40. Tiene que aguantar. Todavía ese último impacto de Jordan Poyer. Mueve las cadenas. Aguara, el hombre en movimiento. Dillon, el corredor atrás. Van con él. Dillon, bien, siguiendo a la la cerrada. Y tiene el primero y diez. En la taqueada aparece Edmonds. Allá van por tierra. Nada detenido atrás. Sin oportunidad para Aaron Jones. La defensa de Buffalo hace el trabajo. Y después de más de seis minutos... Ahora, todo esto ha estado puesta arriba para los Packers. No olviden que perdieron a sus dos linebackers internos titulares. La jugada defensiva aquí detienen seis yardas en detrás de la línea a Devin Singletary. Recepción de touchdown se la dio el novato. Aquí viene Joe Shalen. Sale de la bolsa. Compra tiempo. El pase es interceptado. Y luego el lateral. Aquí J. Alexander no pudo hacer mayor cosa. Ha tenido en la yarda cuarenta y seis. Pero la intercepción toma mucho trabajo mover el balón. Y ahora buscan por pase que es interceptado. Primero lo batearon en la línea. Y se lanza Matt Milano para lograr su segunda intercepción de la campaña. Permitido muchas yardas terrestres los Bills, pero solamente diez puntos. Y aquí va a perder otras cinco. Devin Singletary. Estupenda penetración de Preston Smith. No pueden marcar diferencia ante las defensivas contrarias. Entonces se vuelve un ataque y una línea ofensiva porosa, además. Recepción, van por Allen. Aquí viene el pase. Perfecto. Ahí va Cook. A la diez. Hasta la yarda siete. Ahí la deja James Cook. Tres abiertos al lado derecho. Allen. Va a salir de la bolsa de protección. Va por el Rochelle. Gary viene con el pase. ¡Es interceptado! En series ofensivas consecutivas. Josh Allen sufre intercepciones. Jair Alexander se lleva el balón. Es un ataque predecible y de pocos riesgos. Rodgers en problemas en tercera y cinco. Viene con el pase. Bobby Tonian tiene el primero y diez. Violentamente Robert Tonian. Hasta la yarda veintiséis. Terron Johnson es el encargado de taclearlo. De Micah Hyde, un ex Packer, está afuera por todo el año. Disparo del linebacker de Edmonds. Va por el centro. El envío profundo, ahora sí, completo. Adelante de las cincuenta, Romeo Dauves. El novato, el mismo que logró el único touchdown de los Packers, tiene el primero y diez. Va al vestidor por promoción y ya no regresó. Randall Cobb tampoco está disponible para hoy. Rodgers no encuentra. Tiene que correr. Allá va el veterano de treinta y ocho. Tiene el primero y diez. Ganó once, casi doce yardas. Aaron Rodgers con sus declaraciones. En segunda y diez, Dillon se queda a cubrir. Y se encarga de Gregory Rousseau. Se acaba el tiempo. Rodgers bombazo a la zona de anotación. Touchdown! Allá aparece Somori Torre. Había estado cerca hace un momento. Una de las calificaciones que tiene este chico precisamente es la habilidad para correr las rutas. Y mira lo que hizo ahora, leyendo al safety, cambiando la ruta, cambiando su trayectoria. Al cual alternativa. Y van con él, efectivamente. Tiene un corabal de casi dos metros. Estatura 110 kilogramos. Pues, qué mejor. Y con esto le van a seguir bajando al reloj los Buffalo Bills ya dentro de la treinta y cinco. El AKR es exitoso de parte de Devin Singletary. Un reloj. Pierden por diez. Dos Packers. Pase a la banda completo. Romeo Dauves. Esas tacladas tienden a ser de consecuencias por definirse. Y están frescos. Advilano también va a presionar al quarterback Rodgers con un riflazo completo. Pero no sale del campo a Mari Rodgers. Y ahí tenía la posibilidad. Siente un poco bajo. La patada se va desviada. Y no es bueno este gol de campo. Además, se quedó corto. El jugador más valioso del partido es presentado por ganador. Y con esto todo está dicho. Quedó corto el gol de campo de Mason Crosby. Recupante Green Bay por lo limitado de su ataque. Así que corrieron bien la patada. Joshua, perdón, Aaron Jones. Un muy buen partido. Pero no tiene pegada. No tiene pegada Green Bay. Y con diecisiete puntos ante un equipo como Buffalo. Es muy difícil ganar. Y sobre todo, Ciro, los problemas en la línea ofensiva. Tú dices, bien, no tiene pegada. Y cuando te vas muy rápido abajo en el marcador por catorce puntos, pues es todavía muchísimo más difícil para el equipo de los Packers. ¡Gracias!